Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos atagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que en tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño No me hizo daño tu ausencia Y aprendí que en tu regreso Así nos vemos mil besos Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño, ni me extrañas Ni te amo, ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Oh 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 Gracias por ver el video.